¿Tienes problemas en realizar rubios o platinados? ¿Se te complica eliminar los colores naranjas o amarillo patito? ¿Llegar a estos tonos deseados y que no se oxiden con el tiempo? Hola, soy Lidia Díaz, con más de 40 años de experiencia en el sector. He creado este programa para que logres esos rubios que están de moda y que no todos los coloristas pueden hacerlo. Aprenderás todos los secretos para llegar a una decoloración perfecta. Esta es una oportunidad enorme. Puedes iniciar o consolidar un negocio de cabello. Un negocio altamente rentable. En este programa te enseñaré a crear distintas técnicas de mechas para llegar al rubio perfecto o a ese platinado hermoso. Sabemos que en el mercado tenemos distintos tipos de cabello y es lo que verás dentro de este programa, con modelos reales de distintos casos para un mismo resultado. Llegar al rubio que hoy es muy demandado. Las clientas no quieren esos tonos naranja. Las clientas quieren colores que les duren más tiempo y que no se oxiden fácilmente. En cuanto te registres, estaré contigo en todo tu proceso de aprendizaje con el único objetivo que te conviertas en experto en rubios y platinados. Te espero dentro.